Y yo pues el llamamiento que haría desde aquí es simplemente que en todo el camino que queda, desde aquí hasta Santiago, que la gente cuando vea pasar una rueda de este tipo por sus pueblos, por sus localidades, que no se pregunten qué será y que sigan a la iniciativa por redes sociales. Y que cada vez que vean una persona empujando la rueda, que se unan a la iniciativa, aunque sea una vuelta más que si lo pueden dar, que es una ayuda increíble, tanto para la gente que está dando la vuelta como para la gente que luego va a recibir esa ayuda y pueden tener una vida mejor. Gracias. 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 Gracias.